La odio, pero al final vivimos momentos malos como todo. Me he ganado la vida, creo que no empecé ayer y no tengo la necesidad de eso, realmente no soy así. Christian O'Dal aparentemente aprendió la lección. Y es que a casi cinco meses de su famosa ruptura con Belinda, el intérprete de botella tras botella ha estado exprimiendo y sacándole el mayor aprendizaje a esta polémica ruptura. De hecho, el famoso compositor ha estado comentando en algunas entrevistas que ya tiene en cuenta ciertos requisitos para justamente no repetir los mismos errores en sus relaciones amorosas. Donde justamente figuraba el hecho de que el cantante no quiere tener ningún tipo de relación con alguna mujer que sea mucho mayor que él. Fue en una reciente entrevista donde Christian O'Dal estuvo numerando algunas de las características que debe cumplir la nueva persona que ocupe su corazón. Y es que todo indica que el famoso intérprete de Adiós Amor no quiere nuevamente pasar por una decepción amorosa como la que vivió con Belinda. Casualmente figura como principal requisito el hecho de que esta nueva candidata no puede interferir de ninguna forma con la carrera artística de Christian O'Dal. Y debe entender entonces que él está dedicado al 100% a su mundo musical. Por lo que debe respetar completamente esto para que esto de alguna forma no interfiera en su relación amorosa. También entre los requisitos que estuvo mencionando Nodal aseguró entonces que su nuevo amor tiene que ser menor de 24 años. Pues no quiere repetir la historia de salir con una persona con mayor experiencia que él. Y es que para Nodal parece haber quedado muy claro luego de su relación con Belinda. Que el hecho de que uno de los dos tenga mucho más experiencia de vida que el otro hace que la relación sea desigual. Obviamente con todas estas declaraciones los ojos se volvieron a posar sobre Belinda. Pues recordemos que la famosa cantante tiene 32 años mientras que Nodal tan solo tiene 23. Pues la diferencia de edad entre ellos era algo más que notable. Además también hay que destacar que Belinda comenzó su carrera artística desde muy jovencita. Por lo tanto la experiencia y el recorrido que ella tiene es mucho mayor al de Cristian Nodal. Y sumando entonces también la influencia de su madre sobre ella. Belinda tendría un amplio recorrido que justamente deja como un niño a Cristian Nodal. Es por esa razón que Cristian Nodal no quiere repetir los mismos errores. Y ha asegurado y jurado que no piensa involucrarse nuevamente con una mujer que sea mucho mayor que él. Pues asegura entonces que no quiere estar nuevamente en desventaja. Y a pesar de que ha sido visto últimamente con mujeres mayores. Hay que resaltar que todas han sido como compañeras de paso. Y ninguna de estas ha sido tomada en serio como para una relación. Por lo que todo indica que definitivamente Cristian Nodal estuvo aprendiendo la lección con Belinda. Así que quiero saber qué opinan ustedes al respecto sobre estos requerimientos. Que ha puesto en orden el cantante de música regional mexicana. Para que justamente en su vida no vuelva a ocurrir una decepción amorosa. Vayan dejándome sus comentarios y recuerden suscribirse a nuestro canal. Darle like a este video y ubicarnos también en nuestra página de Facebook. Como Famous Closeout.